Hola, mi nombre es Gabriel de Academia G, tutoriales de Google Workspace, aquí nuevamente con un tutorial en esta oportunidad cómo desinstalar apps de Google Drive. A medida que vamos utilizando Google Drive, vamos instalando una serie de apps pero de repente hay ciertos apps que ya no queremos utilizar. ¿Cómo lo desinstalamos? Vamos al icono de engranaje de la parte superior derecha, vamos a configuración y luego vamos a administrar apps y aquí, como pueden apreciar, aparecen todos los apps que ustedes utilizan. Supongamos que queremos desinstalar uno en particular por ejemplo este Pixel Editor. Voy a opciones y luego a desconectar de Google Drive. Me reconfirma y de esta manera ya desinstalo ese aplicativo y por ende ya no va a estar en mi lista de aplicativos y no me va a estar interrumpiendo mi trabajo si es que antes me molestaba. Luego le damos listo y ya está. Esto sería todo por hoy. Próximamente más tutoriales. Saludos.